Por que ya es así Ay no, no es eso Ya quítale Uy ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén tan mejor Yo estoy muy bien, muy agradecido de estar aquí Un video más con ustedes El día de hoy estamos aquí con un nuevo video Porque hay otra vez Está mi novia presente Hola Como pueden ver en el título del video Son preguntas de cultura general Y si respondo mal me va a depilar Porque hay que Poner en contexto Ustedes no lo saben, yo no lo muestro Porque siempre ocupo camisa No se ve La cual yo soy pues Peludo Y es algo que a mi Pues lo particular me da igual A veces Pero a ella no tanto El objetivo del video más que nada es que yo pierda Que yo salga perdiendo Y si respondo bien Yo le voy a hacer un manchón en la cara Aquí huello rostro Nunca he hecho esto así que Pues perdón si lloro la neta Porque yo no he aguantado la depilación No sé que se sienta Voy a callarme y vamos a darle Dime la pregunta Dale Ah por cierto aquí está la acera No es broma Hay un interventor pero Parece miel Nunca he visto hacer ¿Cuál es el país más grande del mundo? O sea No tan fácil No, a lo mejor sí tan fácil No hagas cosas obscenas Ah No Ya había pensado bien algo Una carita feliz Porque te amo ¿Cuántos corazones tiene un pulpo? ¿Tiene varios? Cinco ¿Tiene cinco corazones? No, cinco segundos Tiene tres Tres corazones Vamos Ah pues les enseño Yo soy peludo Porque historia chistosa Yo de niño pues me estaban saliendo Pero muy poquitos Y se me hizo muy fácil Pasarme el rastreo de mi papá Y pues el resultado Así que No lo haga compa Ay Uy estoy toco el diente Uy ¿Qué esperaba? Ahú Ahú Ya quítale Espérate Se tiene que pegar Ah ¿Yo qué? Uy 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 No sé si se ve Pero Vayan dejando su like ¿Cuántos dientes Tiene una persona adulta? Ah no hay deducciones ¿35? No Son 32 Uy Lo disfruto La verdad ¿Qué chiste disfruta la verdad? Ya como ya sé Cómo duele Ya lo estoy esperando El Si no Estás esperando Porque ya Si Ay no No es eso No se vale Uy 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 ¿Qué preguntaba? Uno, cuatro ¿Cuál es el edificio Más alto del mundo? Está en Dubai Pero no sé Cómo chicas Oya Burg Ah no Califa ¿En dónde está? En Dubai Sí, están Dubai Yo veía estos videos Yo cuando crecí viendo YouTube Veía este tipo de videos De nos depilamos las piernas Y decía Ah nada de doler tanto No, sí duele amigos Uy, uy ¿Qué te pasa? Me estás jalando Se me jajaron tus pelos No sé ¿Por qué no hicimos esto antes? Eso no es cultura general ¿Quién se va a saber? Ya dale Ya No ¿Qué te estás pasando? ¿Qué te pasa? Ni lo jalaste No Ni lo jalaste No Uy 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 No lo jalaste No lo jalaste No lo jalaste bien ¿Qué están atorados tus pelos? No lo jalaste bien No lo jalaste bien Estás haciendo a propósito Si fuiste a la primaria Te la sabes Ya acabé la universidad Supongo que sí ¿Cuál es el tercer planeta Del sistema solar? Nosotros Tierra No fue porque fui a la primaria Sino porque vi Drake y George ¿Cómo dice ese capítulo? Mercurio Venus Tierra Y luego Marte ¿Qué te hacemos bebé? No sé Pero algo Pues ya no Ya te dije que no ¿Por qué no bebé? Pues por qué no Me haces algo Pero te quito de la axila No, está bien Era un buen trato No, está bien Me parece más el símbolo nazi Que... Son tres respuestas Que son correctas No te voy a decir opciones ¿Qué idioma Se habla en Bélgica? ¿Inglés? No, mi amor ¿Qué se habla? Francés, alemán Y neerlandés O nirlandés No sé realmente cómo se dice Uy, uy, uy Esto sí quemó Uy, uy 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 No sé si reí No lloré ¿Qué nombre? Recibe la energía Que contiene el núcleo De los átomos A ver, trae esto Todo se entendió Letra Oye ¿Qué átomos? Ya va El chaguito De los simpsons ¿Qué nombre? Recibe la energía Que contiene el núcleo De los átomos ¿Fuerza núclea? ¡Bien! ¿Si? Bueno, esa energía no... Bueno, gracias. Pero no está mal. No, ¿por qué? Te lo vas a saber seguro. Ojalá. ¿Qué nombre recibe la plaza más famosa de Moscú? La plaza roja. Cenipito entonces. ¿Ahora qué es eso? ¿Qué nombre científico recibe el detector de mentiras? ¿Talígrafo? No, polígrafo. ¡Polígrafo! Disfruta, es la fea. ¿No? Dale, dale. ¿Cuánta de tres? No le hagas a la de tres. Dos. 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 No me lo hagas. Una última pregunta. ¿De qué otra lengua proviene el español? Pues el latino. Sí. Por ser la última y nos despedimos, yo te pinto y me depilas una chida. Grande. Grande. Va. Mi gatito no puede faltar. Hay una barbita aquí. ¿Y bien qué? ¡No! Para que te dé la lana. Uy, uy. Es grande. Casi es cierto. Estamos aquí o acá. Suscríbanse, suscríbanse, denle like, comenten, comparten, síganme en todas las redes sociales. ¿Y cómo te encuentras? ¡Sandungueo Show! ¡Ay! 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 ¿Qué pasas? Bueno, suscríbanse, denle like, compartan, síganme en todas las redes sociales. Ay, sí, sí, me dolió. Facebook, Twitter y Instagram. Estoy como Sandungueo Show. Y suscríbanse para que lleguemos a mil. Y gracias, mi bebé, por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Tu canal favorito de música urbana. ¡Sandungueo Show! ¡Sandungueo Show!